Existe un tianguis donde llegan a parar todos los productos de devoluciones. Realmente te llegaría a sorprender todo lo que se encuentra en estos lugares. Y los precios para nada se quedan atrás. El tianguis de las torres ya lo conocemos de pies a cabeza. O al menos eso pensábamos. Los sábados y domingos son más para pasar el rato con familia y amigos. Puedes encontrar cosas buenas pero no tanto como los días martes. Que básicamente muchos videos del canal fueron grabados este día. Y las cosas que hemos agarrado realmente son otro pedo. Pero los días jueves se viene lo mero chido. Ya que se ponen un montonal de puestos con productos de devoluciones. De tiendas como Amazon, Mercado Libre e incluso AliExpress. Y los precios son realmente bajos. Ya que muchos productos los regresan porque no funcionaron. Porque simplemente la persona se equivocó o simplemente no le gustó. Así que el día de hoy nos acompañarán a explorar este bello día en el tianguis. Así que enseguida comenzamos. Espero se acuerden de mi gata Micha. Espero eh perros porque ustedes la bautizaron. Y es que Micha ya estaba entrando en edad de usar su rascador. Tenía uno muy pequeño pero ya para su tamaño ya no le alcanzaba. ¿Y qué creen? En el tianguis, en los puestos de devoluciones, el otro día encontré este rascador. El rascador estaba completamente nuevo sin usar todas las piezas muy chingonas. Y me lo dejaron en 400 pesos. Les invito a ustedes a buscar este rascador en cualquier lugar. Y estará arriba de mil pesos o incluso mucho más. Así que aquí me entró la incógnita de ir a este tianguis el día de hoy. Así que si sale algo bueno en esta cacería ya saben a quién agradecerle. Si quieren venir al tianguis de devoluciones, aquí está el anillo periférico como pueden observar. Y vamos a entrar por esta calle que están viendo aquí. Aquí ubican más o menos por las torres. Una amarilla y una blanca. Ya, vamos a entrar por este pasillito de aquí los días jueves. Ojo ahí con el dato, solo los días jueves. Así que vamos a ver qué nos sale el día de hoy. Miren, por ejemplo, este dice troncales de automóvil. Aquí está Made in China, son productos enviados. Y por ejemplo, estos vienen directamente empaquetados. Son como el embalaje de las cosas chinas que utilizan en Wish, Aliexpress. Ya la gente que sepa más o menos lo ubicará. Vamos a buscar a ver qué encontramos. Maono, mira. Por ejemplo, aquí entre maquillaje y no sé qué tanto salió este micrófono. Maono, es buena marca. Si quieres empezar por hacer videos. Esto va a andar como en unos 700. Vamos a preguntar a ver cuánto vale. ¿Ese en cuánto lo tienes? ¿Ese? ¡Puta, qué ofertón! Este micrófono no dudé en ningún segundo en comprarlo. Ya que es de una marca algo reconocida, de Maono. Y ya manejan cierta calidad, así que no lo podía dejar. Y como ven, en la caja venía con todos los accesorios. La base para el micrófono, un cable USB y por supuesto, el micrófono. Y en cuanto a calidad, se estarán preguntando si es bueno, es malo, no lo sé. Díganmelo ustedes. Lo están escuchando. Realmente, no sé cómo vaya a quedar este audio, no lo he escuchado, pero espero que bien. Y si les gustó, ya saben en dónde comprar este micrófono. Ahí en el tianguis de las torres. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Mini control turbo. Compatible con la NES clásica. Es como Bluetooth, ¿no? Porque no tiene cable. ¿Cuánto quieres por este? ¿Cuánto quieres por este? ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¿Este en cuánto? 50. ¿50? Desde el momento nos llevamos 2. Este control me costó tan solo 50 pesotes. Y realmente por el precio no lo podíamos dejar pasar. Ya que si son observadores, son mandos para la mini NES. ¿Y realmente para qué quieres otro si ya tienes los tuyos de tu mini NES? Pues estos mandos, aparte de que están completamente nuevos, son compatibles con la Wii y con la Wii U. Es decir, los podemos ocupar en otras consolas, con emuladores. Y la verdad es que tener conectado un mando similar al original no tiene precio. Y reitero, 50 pesotes eran un regalo. Este adaptador que compramos en el Tiangui realmente fue una maravilla. Ya que si tú como yo tienes una laptop de esas viejas con lector que ya no ocupas del todo por el almacenamiento. Ya que seamos realistas, el a veces no tener un puerto extra complica un poco las cosas. Pues con este adaptador podrás sustituir el lector convencional. Y dentro del adaptador podrás poner un SSD o un HDD. Para que puedas tener un poco más de almacenamiento sin tener que sacrificar tu disco original. Y por el precio de 50 pesotes realmente fue una ganga. Así que sí o sí me la tenía que llevar. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Se lo hubieran llevado? Realmente nunca creí que me fuera a encontrar ese adaptador en el Tianguis. Y mucho menos nuevo. Y por el precio de 30 pesote realmente fue un regalo. Si no saben bien más o menos para qué sirve, les explico. Bueno, básicamente en este adaptador vamos a conectar una tarjeta gráfica. Como esta que están viendo, que es una 2060. Y si vieron el video pasado, en esta Xbox clásica metimos una mini PC. Las cuales no tienen puerto para tarjeta gráfica. Pero con este simple adaptador le vamos a conectar una gráfica para que dé todo su potencial. Y al adaptador, no por ser del Tianguis, venía en completo. Traía todos sus cables, así que perfectamente lo podemos ocupar. Realmente siento que fue una excelente compra. Hoy en día hay que tener mucho cuidado en internet. Y más cuando entramos a páginas que no son seguras. Asimismo, cuando nos conectamos a Wi-Fi públicas donde es muy fácil acceder a nuestra información. Por eso yo siempre recomiendo utilizar una VPN. Especialmente Surfshark. Que para mí es la mejor opción del mercado. Una VPN es una red privada. Y sé que suena algo complicado el concepto. Así que mejor voy a explicártelo. Usar una VPN es como usar una máscara. Ya que te ofrece seguridad y sobre todo privacidad. Cualquiera que quisiera espiarte quedaría como un tonto. Ya que Surfshark cubre todo lo que haces en línea. Ya que con un solo clic vas a poder ocultar tu dirección IP. Y simular que estás conectado desde otra que te proporciona Surfshark. Y lo mejor de todo es que puedes ser una IP de cualquier parte del mundo. Y asimismo, darte muchos beneficios. Vas a poder acceder a contenido de Netflix. Y otros servicios de streaming que aún estén disponibles en tu país. De igual manera vas a poder aprovechar ofertas exclusivas de distintos países. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con otras funciones extra. Como antivirus, bloqueadores de cookies. Y una muy generosa suscripción sin límite de dispositivos. Y después de todo esto, si esto no fue suficiente para ti. Tendrás una garantía de hasta 30 días para pedir la devolución de tu dinero. Dime, ¿quién más te ofrece eso? Así que si te interesó, ve el link de la descripción y descarga la aplicación. Solo que no te olvides de utilizar mi código de promoción Xpector. Para obtener una oferta exclusiva más 3 meses extra gratis. Sin más que decir, sigamos con el video. ¿Quién de ustedes no ha tenido problemas de conectar su Play 5, su Xbox Series X o distintas consolas a su pantalla? Ya que es muy complicado tener que estar cambiando de HDMI entre uno y otro. Pues este problema no sucede con este adaptador. O mejor conocido como Switch. Ya que como pueden ver, en sus puertos podremos conectar 3 dispositivos. Y con un simple botón. O en este caso, vean, tiene su control. Podremos elegir que se quiere proyectar en la pantalla con un solo puerto. Realmente este es uno de los mejores accesorios que pude comprar. Y por 50 pesos reitero, fue un regalo. Díganme ustedes, ¿alguno ha llegado a comprar uno de estos? ¿Y cuánto le costó? Porque tomemos en cuenta que este adaptador es 4K. Momento random del tianguis. Miren, para que se trone la espalda. El tronador de espaldas 3000. ¡Ah, perra! ¡No, sí es! ¡Mira! No, pues sí, ya sé que sí es. ¿Qué cuentan? Sí es de termo de agua, ¿verdad? Miren, esta es una lámpara de sensor de movimiento. Y en la misma cajita vienen como 5. Creo que no lo debía ver a ti. Ahí te lo llevas. ¿No venía en carga? ¿Pero qué? ¿Yo qué? ¿Es que... ¡Ay! ¿Sabe qué ir? ¡Ay! La neta, aquí sí me tuve que ir porque no me podía aguantar la risa. Y es que, si los ponga en contexto, va a ser un poco incómodo. Imagínense, estaba grabando un video como tal, siempre un video normal. Y llega esta señora preguntando que qué es eso, que si es un termo de agua, que si no sé qué. Realmente la señora estaba hablando muy fuerte como para no prestarle atención o no escucharla. Pero, ¿qué creen? Ese termo no era un termo de agua como tal. ¿Era un juguete para hombres? No sé si se les viene a la cabeza como, como qué pueda ser. Y aparte, venía usado. Se podría decir que de las pocas cosas que pudo agarrar esta señora de devoluciones, agarró la única usada y con, posiblemente, un líquido blanco, espeso. Y la neta, no me pude aguantar la risa ya. Me tuve que ir y dejé ahí a la señora. Pero la neta, creo que es de lo más random que me ha pasado aquí en el tianguis. ¿En cuándo las tienes estas? En 6.4. ¿Y la que está más enterita? En 1008. ¿Y la Play? 3.7. ¿3.7? ¿Las puedo ver? Sí, adelante en esa. Chécala. La sella está cerrada. La prende, se queda en el lobo. ¿Se queda en el lobo? Sí, esa. ¿Y la Play sabes qué hace? ¿Esta no prende? No, esa no prende. Ok. Esa no prende. ¿Esta sale de 1500 por esta? ¿Y esa? Un 6. Un 6 sería. Un 6. ¿Va con la cajita va? Sí. ¿Y el 4, amigo? Creo que trae un cable. El 800. No, el 4 también va a chicar. Realmente creo que esta fue la mejor compra que hicimos en este video. Porque comprar una Xbox Series S en tan solo 1600 pesos es una hazaña que nunca antes hemos hecho. Y la verdad no me podía quedar con las ganas. Además que esta era la más entera que había en ese puesto. Pero al llegar a casa me pude percatar de por qué regresaron esta consola. Ya que decían que se quedaba en el lobo. Pero no. Después del lobo empezaba a dar tantos pero tantos errores. Que parecía que la consola no daba video. Y si bien recuerdan ustedes cuando nos llegaron las Series X recién salidas. Nos llegaron con todos estos errores. Y no sé si se acuerdan de ese video. Ya tiene como dos años aproximadamente. Yo me quedé con muchas ganas de desarmar mi Xbox Series X. Pero como todavía estaba en garantía decidimos cambiarla y que nos la regresaran. Sin embargo esta Xbox Series S del Tianguis obviamente ya no tiene garantía. Así que vamos a darle manos a la obra. Como las Xbox 360 sueltan este tipo de errores gracias al chip de video o al GPU. Y normalmente se arregla siendo un reflow. Decidí hacerle esto a esta consola. A ver si había algún cambio o era una solución. Sin embargo al montarla me di cuenta de que no. No era tan fácil como lo pensé hace dos años. Así que teníamos que ingeniarnosla. Pero después pasó algo muy extraño. Decidí probar la consola sin montarla. Ya con su reflow hecho y todo. Y que creen? La consola no se apagaba. Realmente estuve jugando con la consola así sin montar unas horas. Y la consola seguía al 100%. Así que dije ya chingué. Pero que creen que al montarla de nuevo seguía con los mismos errores. Así que concluí que definitivamente eran problemas de sobrecalentamiento. Y es que si la consola funcionaba sin montar. Pues si era obvio. Así que concluí que el problema era el SSD. Que quizás el lote de las primeras Xbox Series S y X que salieron salió defectuoso. Y dije a lo mejor es esto. Están dando temperaturas tan altas que no permite el arranque. Y que creen? Al ponerle uno de un Xbox Series X que por ahí tenía. El problema se solucionó. Realmente me sorprendí porque parecía, se notaba, que el problema estaba en los gráficos. Pero no. El problema estaba en el SSD. Así que ya una vez habiéndole cargado el sistema operativo. De haber hecho particiones, respaldos y todo eso. Dije va, vamos a montarla. Y de paso le puse una pantalla extra para que sea una consola de viajes. Y si, la consola arrancó perfectamente. Estuve jugando a Fortnite, Gears of War. Hay muchas cosas por bastante tiempo. Incluso les pude decir que ya la calé una semana completa. Y nunca volví a soltar el mismo error. Así que 100% doy a que era el SSD. Y además de que ahora tenemos 1TB en almacenamiento. Nos adelantamos un poquito a Microsoft que apenas va a sacar su Series S de 1TB. Pues sí, nosotros ya la tenemos. Y aparte así arreglamos este problema que la verdad está bastante raro. Pero bueno, en conclusión corrimos con la suerte de que fuera un error bastante fácil de arreglar. Y que ya tuviéramos nosotros los componentes a la mano. Pero en mi experiencia les digo que no conviene comprar estas Xbox en este estado. Ya que si no las saben reparar y no corren con la suerte que yo corrí. Es dinero tirado a la basura. Ya que actualmente las Xbox Series S están tan pero tan devaluadas. Que yo las he llegado a ver incluso en $2,000. Y esta me costó $1,600. Así que mucha diferencia no hay. Pero bueno, los escucho aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció el tianguis de devoluciones? O bueno, el tianguis de las torres los días jueves. Los escucho aquí abajito. Sin más dilación, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. ¡Soy el fucking good! De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. ¡Soy hipócritas! No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Soy!